The Big Boss DJ Magnitud 05 No hay errores, mami, que ya son notables Tú te vas a cuñar con él aunque me jures que ya no se hable Mami, ven, vamos a formar otro de madre Tú que lo olvides y esas chuchas son madres Diabla, ven, vamos Tú que lo olvides y esas chuchas son madres Diabla, ven, que lo muerde y que lo amarre Que yo me arco mientras grita que no pa' Si tú te vas, mi papá, si soy yo infiel Nuestro amor se murió en el San Miguel No sé qué hacer revisando mi cel Me pregunta por Michelle y quién es Miguel A esa pintura yo le paso el pincel Si tú me quemas te fallo también Tu amiga la culona como pasa reten La pierna de tu riel le están pidiendo este tren Yo te fallé pero eso fue que me fallaste Yo soy culpable pero también busqué culpable Busqué fundamental lugar que no eres estable Queriendo hablarte el orgullo que no te hable Aunque digas que no hay que errores mami Que ya son notables Tú te vas a cuñar con él aunque me jures que ya no se hable Da 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 la 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 Sígueme The Big Boss DJ en YouTube y en Instagram Magnitud 05 La niña quiere fama, solito ella lo saca y me lo mama Se confesó que su error fue tocar mi cama Ey, qué rico un culo que queda entre los panas, no La niña quiere fama, solito ella lo saca y me lo mama Se confesó que su error fue tocar mi cama Ey, qué rico un culo que queda entre los panas, no Oh, I'm in the big mood, call out it feel you Something wake up cool in my potato, me will do I'm in the big mood, call out it feel you Something wake up cool in my potato, me will do Tú me cambiaste el mundo mami tú me hagas computarte Yo me volví con la musica Go, go, go Moves esa pompa, pom pompa y se nota que tu experiencia no es mucho Moves esa pompa, pom pompa que quiero tener sin café Se me desnuda y prendía la music, toto rosado, colorcito doosis Otro que prenda en el jacuzzi, I wanna lick, I eat your pussy Cuando mueve el culo y lo bate, ninguna como tú Corazón, quiero una como tú A ella le gusta verlo y yo solo hago color Otra estudiante que se montó en vivo Me tiene buscando ese culo como pizza Quiero otra que no sea tú Tú me cambiaste el mundo, mami, tú me has de computarte Tú misma te perdiste y quieres que yo te rescate Te timo a tante, tú llamas pa' que te remate De tanto serlo en el Mercedes, dame lo saco Ay, bueno, pues esa noche llegamos al party Me llamas a Soma, que está con un par de yale Y una de ellas tiene un yate Y yo, bueno, pues a tirada, está molesta a ti Y el día siguiente amanecimos y ay, no pa' Parecemos piratas, desnuda en un velero Los hilos son victorias, mamando el caramelo Por ti caminas a Colombia y no eres puertuelo Tú misma te obsesionaste, tú misma querías verlo No, dile que eres mía A ese hueco yo le hice su topografía Yo fui el que le creí y le mató su sequía No le hablo a un chas que el tema aliancería Tengo la llave mágica que abre y se reía La pervertida, ¿cómo se ponía? Se veía bonito y malo cuando se reía Haciendo orgía El problema es que entregamos tanto Después que pescamos Magnitud 05 ¿Por qué por amor no se lucha? Oh no Si estás mi vieja que me estuvo, dice Las hombres ni hueputas No, si viene hueputas El problema es que entregamos tanto Después que pescamos pa'qué pedi ver con la noche ¿Por qué por amor no se lucha? Y'all dem serious, y'all dem no nervos Boy, let me tell you about, man, we don't go like a Eskimo No boy can go round we, and us all the things hit me G One phone can detect to make some boy wipe out parout and drop them flat L-T, gangsta siempre ruedo coming in Pull up, pull up, pull up, baby cigar Go, go, go Magnitude 05 The Big Boss Dj Dianza siempre ruedo coming in Pour el money como la Defi Insulina que la inyecto a la 45 Como tu pa' we limit o' life Yeah, no' perder my time Estos cables como Gucci, man Si no sabes de mí, pregunta por mi ley Como tú pa' Willi, Vito, Coy La noche soñaba frío Pensaba en todos los muertos, yo estoy comprometido Mi pacto con la calle, pero nunca me salío Mis chacales valen boca, proveedor sobresalío Estoy bendecido Están llamando, pues sin diga quiénes son Soldado de la calle como Tommy Frost Y yo que hablé como Chris Ross No, no, why den me escribir like, porque, yo estoy comprometido Si no, no, no Life in the summer Men's come a drive for the summer Whoa Fly for the summer Girl, I want my wife for the summer, so Life in the summer, girl I come a session ready for the bike Bubble up, bubble up Bubble up, bubble up My girl, you beat bumper Pretty cute, yes, have you got that Ride it, ride it Móbelo, móbelo, no Cuchitilla de mi pico de lomo Y yo me acuerdo en mi casa, no me acuerdo Digamos en Filipinas, loco enquila Cristales que también es que la nena no le gisla Dentro lo fumo mucho humo Y de mi mente no saco tu culo Mami, dime qué me hiciste Dime qué me hiciste En Neptuno, Reggae 1-1 Río Morty, tú subí en el desayuno Mami, dime qué me hiciste Y a Lluvino colabora Este es el momento, el putario Tengo dos noticias para ti Cualquiera es saber, la buena o la mala La buena es que ha pasado el tiempo Y nadie es como tú, a ti nadie te iguala La mala es tan compleja Que no te imagines lo que me costó aceptarla The Big Boss DJ Saludable, entiérralo con pala Y aunque nadie me lo haga como tú No puedo seguir esperando por ti Otro polvo que me trae un de Yahoo Yeah Una cena porno donde tú estabas ahí Y... Y... Por culo en los chichis Cerrando un buco por ahí Por ahí Tú te aclaras que fui el primero que te partí Otro baby feo no te hace venir Te gusta que me empatilla y que prenda mi güey A 180 por la vía y tú brillando como estrella de rock Ese culo tuyo es que no me pierdan Me alegro con Contigo está con chalex y lo sigo a Tik Tok Es que cuando me la mamá tú me dejas en choc Tú estás dura, tú eres el primer roba cup. El novio está llamando, pero ella declinó. Le presenta al nene como que se encariñó. Y quiero que formemos un concierto. Que me cantes todas las noches sin parar. Pastilla, marihuana y el sexo. Un millón de gatos chingados en la eternidad. Quiero que formemos un concierto. Que me cantes todas las noches sin parar. Pastilla, marihuana y el sexo. No, ni un friend. Son pocos, pero son los que son. Como Lenny, lo ella canta. No, ni un friend. Son pocos, pero son. Magnitud 05. Tiro para la leica, azul y ambulión. Parde, tú lo vas pegando en la habitación. Marihuana, tus y percos, somos inmortales. La galla en la cintura, plástica con metales. Coronando cuadros sin hacer abdominales. Azotándose por los títulos fuertes en timbales. Que esta noche es el hiperco. Sé, si tú no entiendes, estás a mantener. Marihuana y que tú es muy güey. Barrio de chacalas, los rookies. T.O.T. Some light. Company and song loud. Say this, say this. Fue el deseo que llegó al pecado. Y como resulta dulce, te digo de no comerte. Ando el director de nuestra función. Que tiene los finales diferentes. Lo que sientes a mí no me lo escondas Y yo, con las putas ganas de que el fin me responda Ante la gente, mi friend Ella está clara, que estoy claro que tienes un rollo Aquí nadie es fiel Anteriormente tenía pretendientes, es cosa de ayer Belleza, hermosura de mujer Tú que brindas noches de placer Haga el favor de acercarse a mi chante y llegar Ante la gente, mi friend Ella está clara, que estoy claro que tienes un rollo Pero no es fiel Y se que chica un sentimiento cada vez que nos tocamos la piel Una esquina y una de miel Solo dos personas saben tú de frecuentarse Quiero una puta pero que no me mienta Ando con los peines La vida pasa rápido y la muerte lente El roncado no hace la mente Mi primera herramienta salió de la venta Ahora lluvia, tequila y mi escuela Fueron todos esos robos en la tienda Ahora tenemos los dineros, papi Tenemos los poderes Antes que te lleven la mentira Ahora, negris Ay, no cubieras Beauty My baby, my beautiful girl Ando a veces otra como si Talita de mal portada Como que me va a comer Y un cuerpo de eso que en la calle Magnitud 05 Chavo, eso, eso, eso Te la maestro ya hasta que sientas que te venga el queso Me gusta cuando te ríes Y sé que soy travieso Tu palta abajo siente que lo tengo Y es obvio Que solo nos frecuentamos aquí Nadie puede ser novio Que solo nos frecuentas que te venga el queso Si estamos haciendo el queso Bravo, somos demonios Tú solo me sigas trabiendo 20 años ya dejaste el queso Y te deja pa' ver ya te hayas venido Cuando te sentarías en el diverso Y no te echaste el queso 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 Que tu novio es un hilo Que se quede chilo Que lo meto un poco el tiro Es que tiene un culo Que todavía no hace hilo Él lo sabe Por eso te compré Ni pasar millones de kilos La corrida Trae una jada Te quiero sentir tú esa rayita Amarrate y besarte esa boquita Te diste la angüita Y tu que va a mo' ahí De cuando hasta tú y yo Hemos sido frenes Dicen ser frenes, pero cuando les conviene Nacieron perras, se mueren perras Cambiaste un poco, pero sigues siendo perras Nacieron perras, se mueren perras Cambiaste un poco, pero sigues siendo perras La trama Soy un fucking experto en sintaxis El tesoro en tu entre piernas misma pa' marco la X Muchos condones practicó la profilaxis Años estudiándote, pero ya acabé la tesis Tú y yo somos amantes En la misma sintonía, güila, una sola vibra Verte desnuda, confunde y desequilibra Se inclina la balanza pa' tu lado si eres libre Sé que tu cuerpo no está mal Yo ya he buscado en la expensa de tu cama Dime, ¿me cuál es la vara? No, 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 no By the price, thick fires I can see in your eyes Yeah, she just wanna get her love Yeah, y'all just don't hold me that lie Never let another man dry Pull up with my girl, it's that time Yeah, she just wanna get her love Que locura con el boy Amenazadera por su magia Yo no tengo tiempo pa' fight Le meto una en el pecho, blow Que locura con el boy Que amenazadera por su magia Yo no tengo tiempo pa' fight Le meto una en el pecho, blow Por las meses que fallé Y yo Selector a la cuarenta pero no me ayer Desamoré adrenalina el menú de ayer A doscientos en la Mercedes yo me empaste Magnitud 05 Por las meses que fallé X, el mago Tu nama llama pa' ponerme en el muñaco 14 tachas recorriendo tu organismo Hemos hecho traumatismo con el diablo Tú te tachas, yo en suspenso Mi mente pide cosas Tú eres mi puta y los excesos Te han vuelto tan monstruosa Tienen que matarnos La que especula es la que más presiente Pero de otro feeling porque estoy consciente Cuestiona mi dedo Pa' que no te lamente Por si me mientes Discute lo que quieras que hay fogaje por instinto Y es distinto Soy el fucking pinto Marte de galería Soy estricto Juego psicosexuales por el ticto Discute lo que quieras que hay fogaje por instinto Y es distinto Y es distinto Soy el fucking pinto The Big Boss DJ Soy el ticto Juego psicosexuales por el ticto Be careful, be careful Con la chis y no pretendo Dejar de ser un sendo Prendo, viendo Que de ti dependo Cuando abro una botella de wey Usa un batte like a baby Ruudando Bully bruce bruce Si él se llama baby We are from breaking right now No soy burn away Pero nos fuimos un D-Low En FL Ella es default En la clock Están los dos La industria Y la mafia Magnitud 05 Visto esa baby Vinieron con ustedes Y se fueron con nosotros Ellas nos miran siempre que nos vestimos Y Jesús nos cuida cada vez que salimos Con la clave encima Por si viene el destino Aquí los Parecen pinos Ellas nos miran siempre que nos vestimos Y Jesús nos cuida cada vez que salimos Por la nueva encima Por si viene el destino Aquí los blones Parecen pinos ¿Por qué estamos haciendo dinero? La retro, la G, si lo cuero Para los enemigos te lo cierro Todos mis culitos se han vencido Conocí una Latina Que está rica, divina Me imagino que baila Así como rico cocina Quiero llevarla a la playa Y en bikini de fila Tiene varios pretendientes Yo me colé la fila Ella mueve la cintura El ritmo de la bocina Camina por la jactura Quiero llevarla a la cima Todo se siente caliente No suda porque es su clima Ella está rica, divina Mírala, pero no la toca Sígueme, The Big Boss DJ En YouTube y en Instagram Es fenomenal Mírala, pero no la toca Es mi sexy Con la favorita del bloque Se ve natural Tú se ve como me pongo Y me hace maldad Tú eres una loca en la intima Magnitud 05 Te lo juro, mami, con seguridad Ese culo se reconoce Esa es la que fuma y nunca tose Y yo aquí con los diamantes Medio frozen Ya te tengo un librito de poses Dime si te aguanto el temple Hago que te quiera, dime siempre Siempre tú vas a querer cogenme Cuando te recogen las perembles Sígueme, The Big Boss DJ ¡SUSCRÍBETE! Magnitud 05 Magnitud 05 Kilo mi, Kilo mi, Kilo mi, Kilo mi Kilomitas, I don't come, I don't come, Kilomitas I don't want to mention Kilomitas I'm from the finale, I don't take my day game to the hospital I decide bad man from the distance Kilo mi, Kilo mi, Kilo mi, Kilo Kilo mi, Kilo mi, Kilo mi, Kilo Pose, Clic, Clam, Clic, Clam Magnitud 05 Martin use making 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 makingели Angle gewu, Kilo mi, Kilo Magnitud 05 Y sin pepita que te pelo en la... Con biches negras calientes, locas dispuestas pa'l reventón Amaneció a mi... Para una sexy lady Que me deje de comportao' Que en medio amore me deje drogao' Hacen discurso de magia Pero me se trucó con la boca Le metí en el bron y dijo modofoca No sube la tarifa, conmigo se la rifa Sale y a mí me encanta Emma Sadica que Mia Khalifa Si tal es como Cafu, cuando te miras el reloj Que esta noche yo estoy crazy, tú eres tremenda lazio Tira pasa sexy en el ritmo y te sexy lady Mi sexy lady Tiene un pueblo grande muy cabrón Todo tan loco por sadiquearte Y soy el que te da bien sin control Yeah, yeah Let me grab that ass Baby, when you go down for me Magnitud 05 You know you're my property Baby, break your guard When you go down by me Break your guard Yeah, you know you're my property Yeah, you know you're my property The Big Boss DJ Baby, give me your own life I'm gonna die for you I don't want nobody I don't want nobody I'ma let your pussy know that Baby, give me your own life Baby, give me your own life I'm gonna fight for you I got my pop and my OG Begging money money with my OG Make it all up 60 degrees Man I'm living life sorry not sorry Food pipe Be a free ¡Gal! ¡Bobby Femina! ¡Bobby Femina! ¡Boy! ¡Gal! ¡Bobby Femina! ¡Femina! You a bad girl from you bomb me now Tommy say why! ¡Gal de ma ha fina! ¡Skills my chest! ¡Bobby Femina! ¡Boy! ¡Gal! ¡Bobby Femina! Johnny do no jazz mamma pump yo He top me pussy like a Congo Nah it is a Calabalo combo Me want right, pa ya body on penny top Combi, top me pussy de no freni top Me like cocky when he lang like rope If you can't handle me pussy don't move I love Stop open a bang again, bad again More money to the money bag again But she call me some bad bitch on the bang of them Mad bitch don't give a fuck on that a banana Extraordinary, hard and very legendary Gun de Mephi, and gala said them love the longevity Freed cologne band, rubber berry Hennessy, chase with more red turn on baby Cause we party with money to put in the outside Tell her with them Don be baby Don be I'm up late, yeah I'm up late I've been slipping on something to say So baby tell me what would you say If I invited you over Part your phone, I'm gonna show up Scoop you up Magnitude 05 You know, no I like it for you, you know Woo The flavor in the fish Wala Es que los bro de brillo Siempre andamo divertido Nunca andamo aburrido Ya en todos lados metido Porque nosotros nos gusta hacer taquilla Nos gusta andar en la avenida A nosotros no nos gusta la pandilla Por allá le cura fría Porque nosotros nos gusta hacer taquilla Siempre andamo en la avenida A nosotros no nos gusta la pandilla MW con el culo y la actitud Activa desde los 16 Así da Como culé Eita varias como tú Pero le falta la actitud Porque tú tienes clase Y él Con eso se nace Cuando caminas mi librería con clase Tú eres la única que haría que me case Eso también Que tú salgas sin el sote Los da 100 en la cartería Y el Calvin Gay Si eso está rico Rico Tú lo vayas Rico Rico Tú viene hecho rico 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 Como te explico Sonido Unido 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 Magnitud 05 Unido 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 Sígueme, The Big Boss DJ, en YouTube y en Instagram Sígueme, The Big Boss DJ, en YouTube, en YouTube, en YouTube, en YouTube, en YouTube Oh, I know I'm on the deal Tell me what you need, I'll put you I'm a damn body I'm tired I'm on the deal I'm on the deal I'm on the deal Soledera pero nunca sola Como Poccan y Drake controla Anda en race, no mueve en Corela Racaña y peligrosa como una pistola Fuma Kush, no quiere pangola Lo prende y a mi mantola El dólar no la hace ya, se dólar Y no copia con chota Ella quiere salir Que te ha por ahí Le gustan los de a mí Ya tú, si vi Nunca me ves sola La baby no es famosa Y tiene fans Ella quiere salir Que te ha por ahí La tuya, se me da El tuya, se me lo consumí Baby, 313 Soy el underground La química, yo soy el click Y we putas quieren que me caiga Me tiran la mala pero like that El sistema en cielo, tengo lockdown Soy como un rasta, como un feeling en Jamaica La trama prende Regenaita No soy Drake, papi, yo no soy p... Soy un motherfucking rockstar Tengo los life hacks, los fucking life hacks Como el adiós, soy el chico de la salsa Tu embajón como el Barça Tu embajón como el Barça Pa' la cari de tu envidia tengo calzas Y yo no soy el chico de la salsa Y yo no soy el chico de la salsa Y yo no soy el chico de la salsa Los complete no soy el chico de la salsa Ahora estamos lindos, bellos Picantes como a la Peña El clima no me importa Hace frio en mi cuello So beraber sean como yo, viven cómodos como yo, lo que matándolo, tu baby conmigo se emboda. Querían que cayera y ando en una nota buena, ya los billetes azules no salen de mi cartera. Su envidia me la pela y tengo un oso pa'l problema. Macarrones, yeah, macarrones, sacaron, 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 sacaron. Magnitud 05, Big Box DJ. Me llamaron de Colombia y yo lo voy a buscar un rato. Me dijo el chucky mío que llegaron los aparatos. 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 Los negros vienen a pie entrando por los matorrales Los negros vienen a pie entrando por los matorrales Averigua con los chukis y esperia que hay que entregarle Que yo tengo una alta que no quiero que se me baje Te tiro el coba, dañan el party Vamos pa' mi blog en el party, ya hay maris Te tiro el coba, dañan el party Patilla, patilla, patilla y maris 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 Patilla y maris Con los ojos chinos En circuito nos vestimos de Villado, Arda Lofino Me quedan todos los flow, ya ni siquiera los combino No, 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 no Magnitud 05 Que no, que no, que no El humo está saliendo que está en el chorrón El humo está saliendo que está en el chorrón El humo está saliendo que está en el chorrón Cuando ella lo mueve la chapa remenea 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 Cada mano del Están integro No está lejos, que no maté Pues Estoy de hecho Al dama voy al harte con el acecho Quiero amarecer involucrado Que lo tengo parado Estoy derecho Estoy derecho Un culo bendecido Me dice mami Tú eso es mío Lo despierto si está dormido The Big Boss DJ Un culo bendecido Me dice mami Tú eso es mío Lo despierto si está dormido Dándome a M como Neo Un culo bendecido 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 Tirándolo pa'rriba pa' que baile Cocotán Tirándolo pa'rriba pa' que baile Cocotán Tau 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 T Ella pasa por el bloque Un piripiropi Bopi y piripiropi Ella pasa por el bloque Un piripiropi Hopi y mi piripiropi Ella pasa por el bloque Un piripiropi Magnitud 05 El bloque es un piripiropi Bopi y mi piripiropi The Big Boss DJ Si vamos para un cuato Tras una patilla que ésto y la mujer leiere y el patilla de un parigame cocaine Y no, a los poques tiene una patilla y una talegota que me di dos patas y me pusieron de pingota. Pregúntale a Kiko que fundió con la gota, que tuvo que internarse con la cabeza rota. Yo estoy que me metas al lesiano, las calletas pa tigre con 700 granos. El que no corre, vuela más que un Bugatti. Con una Filipe Lane le ganan un Maserati. Dale con la carandalla hasta que grites guay. Miña manta de bloquear como un Wifi, yo te lo quiero en dos. Ahí del tamaño nombre fai, a ti yo te estoy hablando en serio. Este no es un juego de piscay. Saco tí. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Magnitud 05, The Big Boss, DJ. Pero como sea, coronal caleta en la zafadilla, queso pa' la pesilla. Recuerdo que lo prendí, te lo corrí y más nunca lo vi. O a la vez, ¿cómo así? Te he visto haciendo como que te iba a morir. Le dije, corre, corre, lo pata. Antes que se apague pa' meterle dos patas. Le dije, corre, corre, lo pata. Antes que se acabe pa' meterle dos patas y dos patas. Antes que se acabe pa' meterle dos patas y dos patas. Un selfie con tres millones. Te tapando piles de condones. Sonando en todos los musicones. Enrola y prende los blones. Te voy a decir cómo hay que hacerlo. Agárrate del jefe que despegue el vuelo. En esta mierda yo soy el tatarabuela. ¿Dónde están los tigueres con granos? Que lo cuelo, que lo cuelo, tres lucueros. Tiempo pa' matar, rabia de verduras. Nunca voy pa' atrás, atrás. Tengo el cargamento de core. Un... Cuando suena el trá. Con la máscara de Jason. Matamos a Freddy Krueger. Llámame la si buscas lúper. Tengo el agua allí en el tigueras. Doscientos por el túnel. Que te atracan y lo suben pa' youtuber. Y no usas gas. Panamá singa, 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 Panamá singa Pino, buena marina. Pino, buena marina. Pino, buena marina. Y ella me dijo que no, que no está. Es una maldita loca, una rata. Ella lo que quiere es que la pongo en 4K. ¡Cuatro Pá! Yo le quiero dar. En 4K. Yo le quiero dar. En 4K. Yo le quiero dar en 4A Yo le quiero dar en 4A Tú bebes mucho, tú bebes mucho, tú ganas mucho, tú bebes mucho Mire, 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 usted puede hablar lo que usted quiera, pero al final La opinión es tuya, pero la vida es mía La opinión es tuya Magnitud 05 La opinión es tuya, pero la vida es mía La opinión es tuya, pero la vida es mía Que mucho le gusta a la gente criticar Siempre están pendientes, lo vimos para opinar Si en sí mismos fueran, pero para ayudar Pero parece que le pagan por hablar de uno más Por eso la opinión es tuya, la vida es mía Por más que tú comentes, no me importa lo que diga La opinión es tuya, la vida es mía Tú siga hablando, que pausa, Dios bebe mía No me importa, que pa' ver Tengo vaso, hielo y ron Medias pastillas, no sé de qué color Tú sí, tú no, la que prenda mejor El party está encendido y este DJ sea loco De locos De locos Sígueme, The Big Boss DJ en YouTube y en Instagram Magnitud 05 El party está encendido y este DJ sea loco Si tú me quisiera Si tú me quisieras, yo te cuidaría Y tú ya sería mi vida Muchacho guapo, ven pa' acá Ay, ven pa' acá Muchacho guapo, ven pa' acá Sígueme, The Big Boss DJ en YouTube y en Instagram Magnitud 05 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Magnitud 05. Gracias por ver el video. Magnitud 05. The Big Boss DJ. 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 Lo que sea. Lo que sea. Lo que tienen su liner de escendedor. Lo que entran ahí arriba.. L 하게 en escendedor, celular, lo cuantan. Lo que están ahí arriba. fular. The Big Boss DJ Magnitud 05 Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Quédate que la noche es sin ti Tengo en la mente las voces y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche es sin ti Tengo en la mente las voces y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale guacha suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje Sin viaje de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebe solariza El sábado te dejo el domingo misa Estoy a ver si me garantizas Que te me pegas como quien graba con B-C-I-B Salirá las salas Las salas The Big Boss DJ El sábado te dejo el domingo misa Y yo en la cara le tiro la miel a esa ave Y yo en la cara le tiro la miel a esa ave Y yo cada noche el agua toca Magnitud 05 No sé si fue martes creo que viernes era un domingo Había una fiesta vestido de blanco fue que nos vimos No nos conocíamos y como locos me y nos comimos Prometimos no entregar nada y hasta el corazón rimos Eres mi princesita del espacio Si te pierdo se me va Te haría un universo un infinito un tito más Es que por ti siento cosas caos Es que por ti siento cosas caos Yo mismo no sé explicar Que te haría un libro de dos ¡Mamá! Magnitud 05 ¡Mamá! Magnitud 06 Magnitud 08 Magnitud 06 Magnitud 06 Magnitud 098 Magnitud 05 So many reasons why I wanted for you, my love Now you have one story, tell you it's my love Your lindy cuckoo things you do, they make me no no This distance is taking a hold of me for sure, maybe come I'ma, 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 you make with it Girl, I'ma make you low, I'ma make you low I'ma, 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 you make with it Don't go to hell, I'ma make you low I'ma, I'm out of hell This lady audience call me, they make me wild Wild a rewir ya' gazoo's deal Wild a rewir ya' gazoo's deal I'ma make you balade with love Wild a rewir ya' gazoo's deal con el otro es pura bulla mucho gusto soy el amor de tu hija donde estuviste este tiempo metida el amor a la distancia siempre tiene su medida y por busco otro rumbo baby termina esta perdida y yo sigo aquí tratando de lidiar con este frenesí te hace que rojo por eso te insistí me dijiste que no pero pensaste en un sin top chat a top city top model ella está buscando que la robe quiere que en el bloque les amores las balas son pa otro patillo tengo flores don't worry tranquila no llores vivo en las malas pero estamos en las mejores aquí todos los días vacaciones las balas son pa otro patillo tengo flores top chat a top amor o glock cupido está en la puerta tocó y la cama placa placa como un tiro me olvidas todo lo malo cuando te veo no copiamos chip no actúes como si no supieras si es cuero es cuero magnitud 05 por los que nunca olvido gatemau is on my mind y a los que se le olvidan la glopela de rewind welcome to the bully sign same chi same design en las paredes mf y los plebes pretty fun 1.7 insane el selector behind valen bocas en sota y los fusilen flow for nine mister easy punchline ey boy cuando jales el gatillo escucharás en tu cabeza voces oh que será que será la colba que era persona del auto en avanzada el árabe bajo la nueve descarga desde el tren de tener acento quit mi tibu no 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 si cotón y no menciono a los capos y a los monos que se bajan flow for son uno son uno de big boss dj no soy tommy y yo es plata angel que no duerme ni no mienten y se orienten yo soy la corriente y el que mienten las canciones no ha bregao lo suficiente sienta chef g albisin jordan y pippen en la mente la cuarenta es de coliex no de coliester de esther en la calle en chamuco o extraterrestre desde el estatal a hay que los demonios manifiesten lo que plasmo en mi canción es este es mi destino yo no soy yo mochori esto es clandestino si no es mochino entonces prado valentino un himno palestino y donde te cojamos este es mi destino yo no soy yo mochori esto es clandestino si no es mochino entonces prado valentino entre barrotes y dudas donde el más malo con la mente pide ayuda cuando salen cuervas cuando salen judas y encima no reclame que la polipoca es ruda maldita eva en el edén dicen muchos de tu test cuando te ven halloween y eleven falso 9 esto es con quien no me hablo de sus incestos tu novio o el campeao ahora me llamo pa esto le dije que si vuelves a mi frena yo te presto pa que vuelvan y te follen y aunque digan que soy bandolero como don y tego que otro culo no me deje ciego que porque me entrego y entro en desapego que me traiciono mi ego a la cara es gone shot magnitud 05 no hay febre por ende nene so pon chance top shot de one shot maquinaciones demoniacas en tus chontas que te exhortan nacimo baby pero la yesca te hace un top shot ah ah flashback en tu cara smack duck como biggie tupac de carro a carro frialda tienen los niggas con set que tienen que afrontar situaciones sucesos que incitan a la maldad no se hicieron novedad 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 no normalidad nunca se abrió nunca fue casualidad no es cantidad es calidad si a mi fuere y le llaman mister papa o sobran cienes digan quien es el primo metelo en el callejón y los caminos tus puntos los tenemos calqueados sumamente esfuerzo y por donde vengan los bloqueamos como caminos las putas las rutas papi las dominan tus caras con el plamo la definimos quien se atreve con mi nene nadie esta copiando ship nadie esta copiando ship somos alguien de fuerza nadie esta copiando ship no me vengan con bullshit si no tenemos sedios nadie esta copiando ship nadie esta copiando ship y más quién se atreve con mi 3 nere no mo corónico mi sombra porque a veces se va amigos nuevos y lambones me huele magnitud 05 silonismo soledad que a alguien le duela tu progreso la mala te va a tirar contra la corriente y nadamou los tiburones esto lo hacemos por deportes y os peleando posición aunque no suenen comerciales mis canciones pregúntenla flow si con esta no se prenden los blones En nadie confío, si del barrio soy crío Antes matábamos con balas, ahora los matos y sonríos No me hablen del infierno, mis demonios están dormidos En nadie confío, si del barrio soy crío Antes matábamos con balas, ahora los matos y sonríos No me hablen del infierno, mis demonios están dormidos Cuando mandemos y todos lloran Si están los baby feos que te caminan Si pa' ustedes tenemos peines, uzi, flona, barro Te mandamos tres emoticuatro en carro Ellos se viran, dicen ser quien está, pero más miran The Big Boss DJ Si están los baby feos que te caminan Si pa' ustedes tenemos peines, uzi, flona, barro Te mandamos tres emoticuatro en carro Magnitud 05 Barro, te prendemos que más barro Peines, uzi, flona, barro Te mandamos tres emoticuatro en carro Tengo a los míos, por eso yo no me han barro Esta noche en la movie yo no la narro, sí Que tengo los chucos que están hambriendo a tira Alberto Navarro, pa' los males, barro Con los accesorios, nigga Los que arrancan más cara Los que arrancan más cara Los que arrancan un catamaran Putas y olor a bajara Yo tengo la tártara Atento con... Magnitud 05 Yo se llamo El bobo dice que la novia lo complace Y tú haces lo mismo The Big Boss DJ Yo quiero que tú sepas que tú no me vas a olvidar De cómo se siente, cómo se siente Y a él tú no sales de mi mente Hacemos travesuras, dime si o no O hagamos el amor por el teléfono, mami Cómo se siente, cómo se siente Y tú no sales de mi mente Hacemos travesuras, sí Tranquila, no te me cohibas Todo va a estar bien, vamos a disfrutar Cuando yo te arriba No te preocupes, te lo desactivas Y amor que no sobra para que aprendas a ti Y no puedo negártelo Que hay motivo suficiente para que puedas gustarme Y el humo pasártelo De boca a boca para no poder olvidarte Y tranquila, no te muevas Déjate Al oído me susurra Sígueme The Big Boss DJ En YouTube y en Instagram Tú y yo Una noche loca, loca, los dos Si no la cuida mucho se le va Si no se le da A mí sí se me dio Yo me imagino Los vidrios empañados Con los ojos colorados Tú gritando encima mío Si supieras que me imagino Cuando te voy a ver contigo, Valentino En la merced en tu exulado Con los ojos chinos Tú y vienes sin el mío Había imaginado esta cena Me diste una idea pa' la cena Pero sin vine y que la baby lo quiero a café Soy un bote, yo tuve un tenchabú Una escena por no, ¿dónde estabas tú? Que si no es a café, yo tuve un tenchabú Que si no es a café, yo tuve un tenchabú Llegó a tu casa aunque tu madre no quiera Magnitud 05 Ese culito no lo dejo en espera Una escena por no, ¿dónde estabas tú? Que si no es a café, no la mate ¿Por qué no se lleva con el arte? Dando pensando en mi déjà vu Te vimos a ti y yo con set Me piden todas las cosas Si son unicet Vamos a hacerlo con picante Si hoy yo soy el chef Te pongo boca arriba A mí nada más y ante el un Shoria que a mí nadie me ha follado como tú En mi dogfight De primera estás tú Ponte los fakers yo te regalé Pa' grabarte por Zoom Your life, your rules El reggaetón está de moda Resulta que las maizas de las que se saben todas Baby, ¿cómo es que te apodan? Es que lo has tomado por joda Con que la te está incomoda Yo nunca imaginé Su mergida en los fetiches de un idiota En la disco ya no te comporta Mili, mientras con dos cortas, ¿por qué? Y así llegamos al depa Frogon and Rose Enfádate y trépate, mona Entonces se supone Desde que son las doces Si no es a capela no hay deal Comiéndote yo tuve un día Una cena porno donde estabas tú Y si no es a capela no la mates ¿Por qué no se lleva con el látex? Follándote, follándote yo tu budé Una cena porno donde estabas tú La pela quiere que te mate ¿Por qué no se lleva con el látex? Encima tengo a esa friki Quiero un chupete, pero ella le dice hiki Mami, esa pussy tiene un li Anoche tuve un déjà vu con esa piki No te duro de desayuno Como Yangel y Franco, sexo seguro Se notan las ganas que te acumulo Estoy loco por comerte ese culo Yo sé que tú eres cara, mami Si te ves cara Siempre con zapatos prada Cualquiera no me lo para Tú eres mi Sofía Vergara Y yo te quito el hip-button Nos llamaron del hotel Porque dañamos el colchón Portátil como Glove Pequeña pero se lo comentó Siempre me dejó así el proveedor Tú siempre te mojas desde el ascensor Y ese culito es mío desde que tú eras menor Eres lo más rico de la U En la calle hay varios Q Pero no son el tú Yo Le gusta que no apague la luz Es que le gusta ese mujer Y que le mama Pues fuma y hace todo lo que quieras Llego a tu corazón que tu mai no quiera Tú lo enrolas como si supieras Ese culito no lo dejo en espera Follándote yo tuve un déjà vu Una escena porno donde estabas tú Que si no es a capela no la mate Porque no se lleva con el late Combiéndote yo tuve un déjà vu Una escena porno donde estabas tú A capela quieres que te mate Porque no se lleva con el late Rich views Magnitud 05 Sígueme TheBigBossDJ En Youtube y en Instagram TheBigBossDJ Pong, Pong, Pong Pong, Pong Pong, Pong Gracias por ver el video.